El alcalde municipal pretende crear la Empresa de Desarrollo Integral del Sur Oriente Antioqueño, la cual prestaría sus servicios de infraestructura y de administración de otros recursos. John Dayro García Arias estuvo con el mandatario local, quien nos aclarará las inquietudes respecto a este tema. Saludamos a todos los televidentes, nos encontramos con el señor alcalde Evin Montes, con quien hablaremos de un tema que considero yo muy trascendental, un proyecto que desde la administración municipal se ha mandado al Consejo Municipal para que sea estudiado y posiblemente aprobado en las sesiones ordinarias del mes de mayo. Alcalde, es la creación de una empresa de carácter público. Contémosle a los televidentes que nos ven en este momento con qué intención se forma esta empresa en el municipio y hablemos un poco qué es EDISA, como se denominó o como la administración municipal denominó esta entidad. Bueno Dayro, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta semana entonces se presentó al Consejo un proyecto de acuerdo que plantea la creación de una empresa industrial y comercial del Estado. Inicialmente pues le dio ese nombre, tentativo EDISA, que corresponde pues o que responde al nombre de Empresa de Desarrollo Integral del Sur Oriente Antioqueño. Con esta empresa entonces buscamos darle una apertura importante al municipio, darle una herramienta fundamental para desarrollar cantidad de proyectos que en el municipio se ejecutan y no sólo en el municipio de Dayro, también que con esta empresa podemos entonces entrar a participar en el desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura, turísticos, de diversa índole en los demás municipios, en municipios vecinos, inclusive en otras ciudades. Yo creo que son son esta moda de tener una empresa de estas características, ya otros municipios lo han hecho y por supuesto ha servido para que se fortalezcan y para que tengan una herramienta más con que entonces ejecutar los diferentes proyectos que en el municipio se llevan a cabo. Con eso estaríamos logrando por supuesto pues varias cosas. Primero, darle la posibilidad entonces a que más jóvenes nuestros, profesionales, trabajen, tengan empleo aquí dentro del municipio y no se tengan que ir para otros pueblos, para otras ciudades a tener esta oportunidad laboral, de que la mano de obra también es normal, no calificada también sea de aquí, que no sea gente de otra parte y sobre todo que esos recursos que ejecutamos Dayro, que esos recursos no se vayan para afuera, no se vayan para otra parte, no se vayan para otra ciudad, sino que los ejecutemos nosotros mismos con nuestras propias empresas. Así como en Río Negro está la EDSO, como en Medellín está la UDU, en Sonzón también puede estar esta empresa que va entonces a dar esa posibilidad de desarrollo integral, no solo en Sonzón, sino en todo el suroriente. Alcalde, pensando mal, me disculpo si así lo ve, diría uno, es una empresa de carácter público, es decir, hace parte de la administración municipal de cierta manera, ¿se podría prestar de pronto para que el alcalde de turno, sea usted o sea otro cualquiera, sea el próximo o los próximos, haga un, digamos que el dinero circule de tal manera que pueden haber actos de corrupción? Usted ha dado ejemplos muy claros y que funcionan como en la ciudad de Río Negro, Medellín, incluso en Bogotá, ciudades muy grandes. Pues hombre, lamentablemente siempre va a haber esa posibilidad, sea con esta empresa o sea con cualquier otra, o sea con cualquier contratista. Desafortunadamente en Colombia siempre va a haber esa posibilidad y van a ver quienes lo hagan. Aquí es hacerlo de tal manera que nos apropiemos de una empresa que va a ser de los sonzoneños y con la que vamos a ejecutar los recursos de los sonzoneños para los sonzoneños. Y por supuesto van a haber las vedurías, van a estar las IAS también, va a estar el Consejo, van a estar los ciudadanos pendientes de que lo que se haga, se haga bien. Yo creo que aquí es más un tema de pensar en sonzón en el futuro, de trabajar honestamente y el riesgo siempre lo va a haber desafortunadamente. Pero es más pensando y riesgos hay que tomarlos de todas maneras, y es más pensando en el desarrollo y en el progreso de este municipio que se lo merece. Y que creo yo que estamos en mora precisamente de tener esta empresa que le genere este tipo de desarrollo al municipio. Usted menciona de Airo, por supuesto, los va a haber y siempre los va a haber, no solo con esta sino con cualquiera y con las demás y con contratistas y con todo mundo. Pero aquí hay que mirar más allá de eso y pensar en que es un beneficio para el pueblo y que hay que asumir eso con responsabilidad y pensar en todo lo bueno que le puede traer a los sonzoneños, a los profesionales, a la gente que podrá ser parte como tal entonces de esta empresa aquí en Sonzón. Alcalde, pensando en que el Consejo Municipal lo estudie juiciosamente como siempre lo hace con los proyectos, que lo apruebe, cuándo se podría decir esta empresa ya existe, ya puede ejecutar obras. Y otro tema es que en este momento por condiciones nacionales y mundiales pues los recursos no son muchos. ¿Crear esa empresa implicaría muchos recursos y si sí, el municipio sí los tendría? Bueno, primero, la empresa pues esperemos que el municipio como tal la apruebe. Yo presenté el proyecto muy completo con estatutos, pues con una propuesta de estatutos y todo. Pero, por supuesto, después de la aprobación pues ya tiene todo un procesamiento, un proceso jurídico que toma su tiempo. Pues yo esperaría que después de mitad de año estemos como dándole apertura como tal a la constitución ya de forma entonces legal a la empresa. Somos conscientes de la situación económica, la situación financiera pues por supuesto no está fácil. Entonces, la idea no es crear entonces una empresa con un capital muy grande, sino más bien con un capital reducido, pero darle la posibilidad de que a medida que vaya ejecutando cosas, pues se vaya de alguna manera capitalizando. Entonces, yo lo planteo inicialmente, se lo presenté al consejo, de que se constituyera la empresa con un capital de 250 millones de pesos, no para pagarlos de inmediato ni que estén ahorita mismo en caja, sino que nos den la posibilidad de pagarlos en tres vigencias. Entonces, sería, digamos, más fácil, sería más fácil, y no sería detacada sacar todo ese recurso porque evidentemente pues no lo tenemos tampoco. Alcalde, el término pues que usted mencionamos y ediza el nombre de la empresa y el concepto de tal como la empresa puede ser un poco confuso para quienes nos están viendo en este momento y escuchando. Algunos ejemplos, ya para terminar esta parte, de que la gente diga, vea, esta empresa si se crea podría haber realizado obras en el pasado que ya se realizaron o que se están realizando o incluso que se van a realizar en el futuro. Algunos ejemplos para que las personas nos entiendan en qué consistiría esta empresa de llegarse a crear. Así es, por ejemplo, esta empresa que podría ejecutar, por ejemplo, todo el tema de arreglo de carreteras lo podría ejecutar esta empresa, por ejemplo, en San Miguel la construcción del DIC que se está haciendo en este momento lo podría ejecutar esa empresa, por ejemplo, procesos logísticos, las mismas fiestas del maíz inclusive o diferentes programas y actividades de tipo logístico lo podría ejecutar esta empresa. ¿Qué más? Temas agropecuarios también, proyectos turísticos también, o sea, sería una empresa que podría ejecutar diversidad de proyectos. ¿Qué más? Temas agropecuarios también, proyectos turísticos también, proyectos turísticos también,